Ayer, a última hora, cerca del mediodía, nos llegaron las patentes que faltan para cumplir el año, para complementar el año. Habíamos entregado la primera y la segunda cuota, que vencieron en febrero y en abril, y ahora llegaron las que vencen en junio, septiembre, noviembre y diciembre. O sea, en esta otra entrega se van a hacer las cuotas finales hasta fin de año para poder pagarlas. O sea, que lo que llegó ahora es lo que queda del año en cuanto a patente. Exactamente, lo que llega ahora, lo que nosotros vamos a entregar ahora, son las cuotas restantes para cumplimentar y cumplir con todas las cuotas del año. Con sus respectivos vencimientos, por supuesto. ¿Qué pasa con la famosa sexta cuota? Sí, 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 llegó todo, llegó todo. La sexta cuota, siempre sabemos que es el 10%, ¿no es cierto?, que se le da a las provincias directamente, a las municipalidades directamente, y que hay vehículos por su antigüedad que no la pagan, pero hay vehículos que sí, el que la paga ya está incorporada en esta entrega que se va a hacer ahora. Y que desde ya le aviso a la gente, que yo les comuniqué a la gente que se le iba a informar cuando llegaban, que está a disposición del que quiera venir a buscarla. Obviamente, vuelvo a repetir, las empresas que tienen varios vehículos, que por favor nos traigan un listado actualizado. Actualizado, ¿qué quiere decir? Nosotros tuvimos la opción en la primera entrega de hacer un pago de contado. Por lo tanto, el que pagó de contado no se les volvió a liquidar la deuda, o sea, las cuotas que faltan para fin de año. Entonces, que no manden en el listado también esos vehículos que ya pagaron de contado, porque es demora simplemente para buscarla, no es que... Simplemente cuando se junta mucha gente, vos estás buscando algo, no las encontrás, las chicas que están entregando, me tienen que preguntar a mí si es un problema de impresión... Y es para ser más ágil la entrega, ¿no? Es para ser más ágil. Los titulares de los vehículos saben cuándo pagaron de contado, por lo tanto, no se vuelven a emitir esas patentes. Así que directamente hagan un listado ya pulido de lo que han pagado de contado y de lo que no. Y que lo traigan acá para que las chicas lo busquen, que traigan el listado y lo vienen a buscar al día siguiente o al otro día, porque es mucho, mucho en la entrega y es bastante engorroso hacerlo en el momento y que la gente no espere tanto. ¡Gracias!